Doctor Nieto, aquí estamos muy preocupados, no por el debate en sí mismo, que puede ser un debate interminable, sino por la manera como el debate se resuelva. ¿Cómo podemos conseguir que la decisión del presidente Uribe de renunciar al Senado se convierta en que tenga una justicia normal, pero una justicia que lo sea de veras y no simplemente que se convierta otra vez en la víctima de un asedio político en contra de su nombre y de su persona? ¿Usted cómo ve las cosas, doctor Nieto? Desde el punto de vista práctico, no teórico, ¿quién tiene la razón? Pues habrá argumentos, pero esto ¿cómo se resuelve? ¿Cómo irá el expediente de la Corte Suprema de Justicia, que está persiguiendo políticamente al presidente Uribe, a una fiscalía que investigue seriamente para después, si es del caso, si es del caso que creemos que no lo sea, pase el tema a la justicia ordinaria? Doctor Londoño, el propósito de la renuncia a su calidad de senador es muy evidente, es que la Corte pierda su competencia y que el caso vaya a la fiscalía. ¿Por qué lo hace el presidente? Porque encuentra que esa Corte no es imparcial y que se le han violado sus derechos y libertades y el debido proceso. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Y aquí es donde está la enorme dificultad, que esta sala de instrucción haga un examen sobre si los delitos por los que se investiga el presidente fueron o no cometidos en directa relación con su función de congresista y si llega a la conclusión de que no, que es lo que alega la defensa del presidente Uribe, envíe el caso a la Fiscalía General. La razón es relativamente sencilla. El fuero se tiene, sí, en calidad de senador, pero renunciado al fuero, la competencia de la Corte sólo se mantiene si los delitos cometidos se cometieron, en teoría, presuntamente, en función directa de su calidad de congresista. Vemos un ejemplo distinto. Si se tratara de una violación, si esa violación hubiese ocurrido durante el periodo de congresista, en principio la competencia es de la Corte, pero si se termina el periodo de congresista o se renuncia a la calidad de congresista, este delito que nada tiene que ver con la función de congresista, la persona investigada, ya no es de competencia de la Corte, sino de competencia de la Fiscalía. Ese es el tema clave. ¿Dónde está el problema? Que quien decide es la misma Corte. Aquí lo que vamos a ver, en términos prácticos, doctor Londoño, es el afán o no que tenga la Corte Suprema de Justicia de mantener ella el proceso contra el presidente Uribe en sus manos. Si se les ve en exceso el afán y se buscan una teoría rebuscada, difícil, muy compleja de explicar, pero es perfectamente posible que lo hagan, pues quedará demostrado que lo que intentan es mantener subyúdice y probablemente acusar al presidente por parte de estos magistrados de la Sala de Instrucción. Ese es el gran elemento de fondo, el que tiene que darse al interior de la misma Corte en relación con si los delitos que se le imputarían al presidente están o no directamente relacionados con su función de congresista. Esa decisión de la Corte, doctor Nieto, no tendría recurso ante nadie. ¿O qué recurso sería posible si la Corte diga, no señor, yo mantengo mi competencia porque los delitos que estoy investigando tienen relación directa con la calidad de senador que tenía el doctor Álvaro Uribe Vélez? Luego mantengo mi competencia. Frente a eso, ¿qué recurso cabe, doctor Nieto? Doctor Londoño, yo debo decir de entrada que no veo esa relación directa. Eso tiene que haber una conexión evidente. No la veo por ningún lado, pero sí es perfectamente posible que la Sala de Instrucción, buscando vayan a saber qué cosa, termine diciendo eso. Y no hay antecedentes de cómo podría manejarse esa situación, porque en los previos casos similares no había distintas salas y no era una única sala penal. Uno pensaría quizás aquí que podría interponerse un recurso de apelación, en este caso frente a la Sala de Primera Instancia, y que fue la Sala de Primera Instancia la que terminara por tomar la decisión última. Como no hay antecedentes y hay procedimiento, es difícil saber si efectivamente ese es el camino o si simplemente la decisión no admite recurso. Yo, si fuera en todo caso la defensa, lo interpondría. Lo peor que puede pasar es que lo nieguen. Y de nuevo, si lo niegan, me parece que la Corte vuelve a mostrar su sesgo antiuribista y creo que eso ayuda en todo caso al final en la defensa. Sí, ayuda en la defensa, la defensa que tiene que batirse frente a la contraparte. Es que la Corte no es el juez del presidente Uribe, es la contraparte del presidente Uribe. Y eso es de una gravedad extrema, doctor Nieto, porque el fuero es una condición de favor para el aforado. El aforado tiene acceso a una justicia la más ilustrada, la más imparcial, la más honorable que pueda concebirse, que es la de la Corte Suprema de Justicia. Y nos estamos encontrando con todo lo contrario, con una corte que produce pruebas ilegalmente, contra una corte que filtra caprichosamente las noticias que le da la gana filtrar con una corte que no permite el contrainterrogatorio de testigos. Es que esto es monstruoso, doctor Nieto. Lo que ha hecho la corte contra el presidente Uribe no tiene antecedentes. Pues en los años en que fui profesor de derecho probatorio, jamás me encontré una jurisprudencia que defendiera de hecho o de derecho que un testigo no sea contrainterrogado por la parte contra quien obra el testimonio. Eso no tiene antecedentes. El presidente Uribe no es juzgado, sino que es víctima de la corte. Pero volvemos a la pregunta. ¿Qué remedios tiene? ¿Dónde se discute el tema? ¿Ante qué autoridad? Y mire usted pues lo que está ocurriendo. Es exactamente el problema. Y usted solamente nombra una de muchas. Al presidente Uribe se le esconde que se le ha abierto una investigación durante al menos cinco meses. Se le esconde a pesar de que además él pregunta directamente. La razón por la cual la corte le oculta la existencia de ese proceso, dice la corte, era porque era contra persona indeterminada y no contra el presidente Uribe. Y por eso cuando el presidente Uribe preguntaba, no le contestaban. Pero ahí hay una contradicción de fondo de la corte. Si el proceso era contra persona indeterminada, no tenía competencia la corte porque la corte solamente tiene competencia en relación con personas con fuero. Una persona indeterminada, por definición, no tiene fuero. Y si la corte sabía que era contra el presidente Uribe porque es un funcionario con fuero, tendría que haberle contado la existencia de ese proceso. Se lo ocultan durante todos esos meses y más porque la vinculación al presidente Uribe al proceso judicial se produce apenas en octubre del 2019 y el caso lo abren en febrero del 2018. Es decir, por cerca de 19 meses lo investigan sin que haya participación directa a los abogados del presidente Uribe en el ejercicio de la recolección de la prueba y además, como usted lo ha señalado, en el contrainterrogatorio que tendría que ser necesariamente hecho para que la prueba sea válida de los testigos que recogen durante esos meses. Es decir, durante casi 19 meses no hay contradicción de la prueba porque lo hacen sin participación. Todo el ejercicio de recolección probatoria lo hacen sin participación de los abogados y podríamos seguir. Vamos, esto es un proceso plagado de violaciones a los derechos y libertades del presidente Uribe, plagado de violaciones al debido proceso. Esa es la razón por la cual los abogados del presidente llegan a la conclusión de que no hay garantías de imparcialidad ni que se va a respetar el debido proceso al presidente Uribe. Recuerde usted además las violaciones ilegales a las comunicaciones del presidente. Recuerde usted la violación a las comunicaciones entre abogado y cliente y lo que significa en materia de derecho, derecho de los derechos humanos, derechos y libertades. Es que aquí la presunción de inocencia queda violada, el derecho a la intimidad, el secreto profesional, la norma fundamental de que nadie esté obligado a declarar contra sí mismo. Por donde usted lo mire, las violaciones son largas y profundas y por eso se presenta la renuncia del presidente al Senado. Y déjeme decir una cosa, ahí hay gente que dice es que están dejando sin voz a estos electores en el Congreso de la República con la renuncia del presidente. Pero eso no se está produciendo por la renuncia, es que ya ese efecto se había generado por la decisión de la Corte de privarlo de su libertad. De manera que esa erosión, esa vulneración a los derechos de representación democrática de los 855 mil electores del presidente Uribe ya había ocurrido. No se produce por la renuncia, se produce por la decisión de privación de la libertad tomada por la Corte. Entonces, ¿qué hacen los abogados? El único camino que encuentran es que el presidente renuncie a su tribunal de congresista, ya igual no podía ejercer su función de representación política y buscar que la Corte actúe, ojalá, por una sola vez, con sensatez en este caso y envíe el caso a la Fiscalía. Pero sí, repito, podría no ocurrir. Y si ocurre, no tenemos antecedentes de cómo se resuelve el problema, porque el sistema de doble instancia en la Corte es nuevo y no hay procedimiento establecido. Yo creo, si repito, sin embargo, creo que se puede establecer un recurso de apelación que se haría necesariamente en este caso frente a la sala de primera instancia para que decidiera de fondo. Pero la Corte podría negarse. En fin, digamos, aquí tenemos, estamos entrando a un mundo nuevo que no tenemos claridad de cómo puede resolverse por falta de procedimientos establecidos. Y, doctor Nieto, el tema es que el tiempo avanza y el presidente Uribe queda, de hecho, marginado de la acción política. Y sobre todo de la acción política, como él la entiende, es que uno dice, bueno, le vamos a dar voz y que hable desde el hubérrimo. Ese no es el presidente Uribe. Lo sabemos todos. El presidente Uribe es un andariego. El presidente Uribe quiere hablar con la gente, estar con ella, mirar sus necesidades directamente. Yo no sé cuántas veces ha recorrido el presidente Uribe toda la república llevando su mensaje o ejerciendo su función de presidente como la ejercía y cuando era gobernador de Antioquia saliendo a todos los rincones de Antioquia para ejercer como él lo sabe ejercer. Él es un caminante de la política. Un caminante detenido, un caminante preso, secuestrado, él lo dice, está secuestrado. Entonces, mientras los demás hacen política como les viene en gana, el presidente Uribe, con unas acusaciones absolutamente estúpidas, donde no hay una sola prueba en su contra. Eso hay que destacarlo. Nadie dice que el presidente entró y se reunió una vez con Monsalve, mientras Cepeda se reunía veintitantas veces con Monsalve. Jamás conoció al señor Vélez. Los dos lo dicen. No hay una sola prueba directa en su contra. Ninguna. Todas son pruebas indirectas o indiciarias, como decimos los especialistas en la materia. Y mientras tanto, el tiempo corre y el presidente no puede hacer política y la política de derecha queda con con el hombre clave, con Álvaro Uribe marginado de toda contienda. ¿No le parece que ese es un tema fundamental? Lo es. Y si usted me pregunta, doctor Londoño, yo hubiese interpuesto medidas cautelares en el sistema interamericano, no solamente por las violaciones a los derechos y libertades del presidente Uribe, sino desde la perspectiva de los ciudadanos y de los electores, como una violación a su ejercicio de derecho a la representación democrática. Y además queda, si usted me permite, afirmada aún de manera más aguda con la decisión que tomó ayer la Corte Interamericana en relación con el caso de Petro, que por cierto genera un desbarajuste absoluto en el sistema de las ideas, porque lo que sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos es que no se puede privar de la libertad a una persona que haya sido elegida por voto popular a través de decisiones de carácter administrativo, como la que pueden tomar la Procuraduría y la Contraloría, sino a través de sentencias definitivas dentro de un proceso judicial. Uno diría incluso que esta decisión de privar a la libertad al presidente Uribe va en contravía de lo que está sugiriendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esa sentencia. Lo cierto es que esa sentencia pone al revés las funciones de Contraloría y Procuraduría y obliga a una revisión de los mecanismos para la privación de la libertad de las personas que tengan representación popular. Y hay que mirar con mucho cuidado. Ahí hay unas consecuencias que creo que no se están examinando más allá del caso de Petro, que entre otras cosas pues solamente se va a ganar 10 mil dólares de indemnización como resultado de esa sentencia. Creo que es mucho menos de lo que ellos hubiesen aspirado. Pero sí, repito, y más allá del caso de Petro, lo que está claro es que esa sentencia obliga a una revisión del ordenamiento constitucional y legal colombiano en relación con las funciones de la Contraloría y de la Procuraduría para poder suspender funcionarios públicos electos. Y además extiende el impacto de la misma a las decisiones que se puedan tomar de detención preventiva de esos funcionarios que han sido electos popularmente. Me parece que ahí hay unos elementos adicionales de juicio que también impactaría en este caso. Doctor Rafael Nieto Loaiza, menudo conflicto en el que estamos, menudo problema. ¿Y la Corte será la que tome la última decisión? Vaya, vaya, vaya. La Corte de los Milagros será la que resuelva. ¿Y cuándo? ¿Cuándo? No olvide que la Corte convierte 10 días en 10 meses con toda tranquilidad y no le pasa absolutamente nada. Y ahora tampoco le va a pasar nada y ellos, los magistrados, lo saben muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!